Tengo tiempo para saber Si lo que sueño concluye en algo No te apures, ya más mi amor Porque es entonces cuando las horas bajan Y el día es tibio sin sol Bajan la noche, te oculta la voz No te apures, ya más mi voz Quieres sol, despacio también Quieres hacer la luna Viejo roble del camino Tus ojos siempre se agitan algo Nena, nena, qué bien te ves Cuando en tus ojos no importa si las horas bajan Y el día se sienta a morir Baja la noche, se nubla sin fin No te apures, ya más mi voz 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.